Tengo una punto cuarenta y es para bo... Tengo una punto cuarenta y una gata pa' perrear, que con ese culo en lo oscuro te revienta, yeah. Guay andes con esa mini, tú estás abusando, bella que andes, estamos ignorando lo que está pasando. Y tú si eres tan más dura que la de ayer, dígame la señal, si te quieres perder, por ahí comentan que mal me quieren, ver el envidioso donde están, que no se dejan. No me la hagas usar, no me la quiero hacer, no me la hagas usar, no me la quiero hacer. Tengo una punto cuarenta y es para bo... Yo de nadie nunca me voy a dejar, esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente y yo no miente No me ojen, si estoy con ella, tengo la más bella, yeah, yeah Yo si puedo que lo borren, si la tocan a ella, yo mato por ella Quiero darte en pole en la silla, ponle rodillas y olvídate o amertillarte Con un reloj sin la amanecilla, tú también pillas, chispete Le gustan los billetes y en un día fueron cinco veces Le cubre la garganta y no fue con los teces, ella se lo merece Porque está sabrosa, crujiente, como tan cura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si le doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro, juntos con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, Raúl, de pasar factura Raúl Alejandro, baby rata, gringo World Blob Music, M Music Nosotros somos influyentes de la música, o no tengo Saturno Que no vi We're some nice guy Dímelo, Koya The motherfuckin' sensei Yeah, 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 yeah Eh, eh, eh No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por mi aligencia y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Que rico tu mamá Te voy a dar la permanencia Ese es totito en la eminencia Joder, le tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Te puso más bicha Pero no pierdes la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le diga hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu piquete me mola Yo soy fan de esa popola Con la pica y la gendo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va Te bloqueé Insta Pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logre No sé pa' qué si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran Éramos tres en una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Manuel Turismo Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte no Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con eso soy tan linda Y con eso yo también Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví Y iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay vaya a los culos ni me despedí Yo no te busqué No Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila no tienes que ser perfecto No Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna al servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Como bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta, y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami yo me olvido de todo, de todo No hace falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, pende el acelerador Te vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos todo, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Haya vuelto a nacer Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Haya vuelto a nacer Y solo mírame con esa guita linda 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.